Bueno, estábamos, este, poniéndole aquí, hubo aquí unas fallas técnicas, oigan, se fue la luz, me quedé así como que hablando sola, me quedé hablando sola, pero bueno, ya estamos de vuelta, se di un bajón de luz, pero bueno, ya, X ya pasó, ya todo. Y este, y les contaba de que, pues ahorita tenemos unos super descuentos en Unique, entonces, yo te sugiero que no desaproveches esta oportunidad que te están ofreciendo ahorita en Unique. Sí, ya se me pararon aquí unos cuernos, no sé por qué, pues mi esposo no está, no te creas, y es bien bueno. Bueno, este, bueno, ya quedó entonces, le voy a ver, ahora sí como dice me voy a apretarle la chancla, porque ya te digo que tengo al hombre siendo carne asada, me pongo el polvo, mejor, el sellador, me pongo el sellador, si te das cuenta, cómo va cambiando, deja de brillar la cara, deja de brillar el rostro. Oigan, chicas, le tengo una mega, mega, mega sorpresa, pero eso también sé que la hago en vivo, porque ahorita de plano lo estoy grabando. Este, sí, ya se me pararon por todos lados, es que tengo el ventilador puesto, pero bueno. Tú te fijas en los pelos, ahí no se me ven. Bueno, ya, X. Entonces, vamos a ver, ya está, ahí nos ponemos el delineador. Oigan, pinceles, he contado que el sacapuntas de Unique es lo máximo, no te quiebra la punta, mira, le doy una o dos vueltas y no te quiebra la punta. Mira qué padre pinta, tiene un chorro de, de pigmentación. Yo me lo pongo acá arriba, arriba del ojo, a ver si no me lloran. Empieza a llorar y llorar el ojo, porque me piqué. Este, se oye distinto porque cambié de celular ahorita que se fue la luz, porque como el mío no tenía suficiente pila, por eso se me apagó. Pero ya, le pedí prestado el celular a mi hijo y ya. Sento remedio. Por eso se oye diferente y como que cambia. Sí, porque vamos a hacer un pegote. Bueno, ya, vamos a poner lo que viene siendo el, el bronceador, que me encanta, me encanta, lo amo el bronceador. Ya no, ya no, lo acompañaba, lo discontinuó, no sé por qué. Se vendía bastante, hubo mucha gente que se quedó así como que, ¿cómo que le descontinuaron? Pues nos lo sacaron de línea. A ver si se sacan otro, otro parecido de la, de la manga, porque la verdad este, sí. Este, ¿qué creen? No les quiero decir, pero se me cayó. Voy a agarrar el otro, el otro tono. Se me cayó y se me quebró. Ay, no. Y como si estuvieran, ya saben. Y saben, sí, como si estuvieran tan baratos, ya sé. Y eso es lo peor del caso. Eso fue lo que más me dolió, yo creo. Pero bueno, porque te duran un chorro, ¿eh? Este que yo tengo ahorita, que te estoy enseñando, yo creo que tengo más de dos años con él. Y se me cayó. Se me cayó. Me quiso dar el infarto. Me quiso dar el infarto, se me cayó. Como es de noche, te pintas un poquito más. Este, si me pasa, pues ya sabes. Con, con esto, te lo quito. Ay, eso me azarjó. La nariz. Porque será. No sabe. Bueno. Y luego tengo este. Que es, que se llama Alamode. Que es este, como iluminador. Bien. Me voy a perfilar la nariz. Un poquito. Ahí está. Me voy a perfilar un poquito la nariz. Sí, no sé. O sea, como que de repente, sí. La nariz. Éste me. Aquí está. Qué raro, ¿verdad? Sí, ya está. Muy raro. Y este. Pero bueno. Vamos a darle. A ver cómo nos queda la nariz. Porque yo de plano sí soy así como que de nariz chatita. Sí soy así de nariz chatita. Oye, está mucho mejor este celular. A ver, sí, ya. Lo voy cambiando, señal. Este. Ah, les contaba que igual y ahorita me van a ver con el mismo vestido. Porque voy a, voy a grabar, este. Me hicieron el favor de prestarme una beauty box de las nuevas. Y porque pues como yo ya ingresé hace dos años, pues yo ya no la puedo adquirir. Pero me hicieron el favor de prestármela. Y quiero mostrarle cómo viene la beauty box. Acuérdate que son 17 productos por tan solo. Este, 1800 pesos. Entonces, este. Voy a parar el pantito corrector. Para iluminar un poquito la nariz. Y, y este. Y pues está muy padre esa, esa oferta. Porque son en tamaño real. No crean que. Mucha gente pregunta ahí, ¿qué son muestras? No, no son muestras. Son tamaño real. Son tamaño real. Son tamaño real. Vamos a ponerle tantito corrector aquí en la, del Scarlet, en la agujerita. Nomás tantito para que no se ilumine. Oigan, es en serio. Se me aflojó. Miren. Será que me piqué el ojo. Como me piqué el ojo a lo mejor. Con esta, Duo, que me gusta mucho. Vamos a ponerle un poquito corrector. Para iluminar. Este pedazo. Ahí voy a agarrar el. Para verme un poquito mejor. Y, por el otro lado tiene polvo mejor. Entonces, ya sabes. Vamos a tener. Voy a agarrar otro poquito. Porque le eché de plano muy poquito. Muy poquito. No, no me tan sonido. Ahí está. Muy poquito. Miren lo que le estoy poniendo. O sea, la nada. ¿Se te fijas? Por eso no completé para el otro ojo. Es que tampoco quiero así como que desperdiciar. Porque también los correctores son súper, súper rendidores y súper pigmentados. Entonces, también les tengo. Creo que ya. Creo que ya estamos, ¿verdad? Oigan, me encantó. No sé ustedes. Pero me encantó. Sí se me dan unos rayones aquí. No se apuren. Ahorita los difuminamos. Ahí está. ¿Dónde? Es que estoy muy cerquita. Miren. Estoy muy cerquita. Por eso se ve. Estoy como que muy colorado. Como que va a haberme chapir mucho. Sí se me quita. Ahí está. Sí me chapiró mucho. Nomás con esta. Con el polvo de fol. O con la kabuki que ya ven que tenía. Les quedan restos de. De maquillaje. Y. Por último. Pues ya quedé. ¿Qué tal? Me gustó. A mí sí. Oigan. Me voy a poner algo así naturalito. Siempre me pongo los naves de los naturales. A ver cuál. ¿Cuál me sugiere? Rosita. Este, ¿verdad? Ok. No sé qué es este. Voy a ponerme este. Ya vamos terminando. Ya saben que tengo la vista toda. Ya lo he dicho muchas veces. Por eso se me ven así. Pero. Eso no queda. Ah. Quieren saber. Es el. Uy. Estoy media cegalina. A ver. Tono nude. Eh. De hecho este tono nude. Fíjate. Ya se me está acabando. Viene. En la. Beauty Box. Ayer que. Que. Me prestaron la Beauty Box. Para. Hacer un video. Y apenas anoche. Estaba checando. Qué era lo que traía. Y los tonos. Vi que traía este. Y si tú vas a la tienda en línea. Está descontinuado. No está descontinuado. Perdón. Está. Está agotado. Y yo creo. Yo pienso que. No está. Agotado. Pero como lo están. Ay. Qué bonita. Pero como lo están mandando en la Beauty Box. Este. Yo creo que no quieren que. Que este. Pues que se les agote o se les acabe. ¿Me entienden? ¿Qué tal? ¿Qué tal que dé? Ay. Ay. Me falta. Ay. Díganme. Ay. Chicas. ¿Por qué no me dicen? Pues como que. ¿Qué me falta? Pues me falta el iluminador. Díganme. Que yo soy la amante del. El iluminador. Ay. El iluminador. Pues como. Si yo no sé vivir. Sin el iluminador. Aquí en la cejita. En la naricita. Aquí en la boquita. En la garbita. Un poquito aquí. Un poquito acá. Un poquito aquí. Ay. Ve. Abarre parejo. No. A mí me encanta. Mira. Mira. A mí me encanta. No. Esto. Esto. A mí. Yo. Lo. Amo. ¿Qué tal? Me encantó. Lo amé. Ay. Estos pelos que no obedecen. Y me eché gel. Me suelto los pelos. No. Y así me veo bien. Chicas. No me provo. No me provoquen. Dijo Juan Gabriel. Bueno. Andale ya. Provoquita. A ver qué tal. Vamos a ver. Ay. Es que. Como lo traigo. Se me hace chino. ¿Qué quieren? Ah. Así. Oigan. Si saben que la niña es chillona. Y la pellizcan. O sea. Si saben que me encanta el guato. Y lo traigo. Ay. Suelto el pelo. Les di. Bueno. Ya. X. Ya me lo solté. A ver. Si es que mira. Lo tengo chino. Lo tengo chino. Para que saquen fotos. Bueno. Yo soy Leslie Barrera. Y ahora sí. Me despido de ti. Con. Mi bella. Melana. Unique. Para ti. Y. Para mí. Besos.